Si usted supiera señora Las veces que he sido suyo Si tan solo le llegara De mi pasión un grullo Si usted supiera señora Que me corren por las venas Arberla un mundo de cosas De esas malas que son buenas Si usted supiera señora Que no tan solo en su cama Usted duerme porque a veces Su perfume está en mi almohada Si usted supiera señora Cómo me siento su dueño Cómo usted canta en mi canto Cómo usted duerme en mis sueños Si usted supiera señora Alex Javier Si usted supiera señora Las veces que la he tenido Cómo en mi mente se demora Cómo es huella en mi camino Si usted supiera señora Aunque le parezca un juego Que si algún día me realiza Que no tan solo en suerte Si usted supiera señora Si usted supiera señora Que esto que siento es tan alto Que esto que siento es tan alto Que aunque muero por tenerlo Siento miedo de alcanzarlo Si usted supiera Si usted supiera Si usted supiera Si usted supiera Cómo me siento su dueño Cómo usted canta en mi canto Cómo usted duerme en mis sueños Si usted supiera señora Que no tan solo en suerte Que esto que siento es tan alto Que aunque muero por tenerlo Siento miedo de alcanzarlo